¿Aquí es parecido para el de mí? No, aquí es parecido No, aquí es parecido Aquí es parecido Aquí es parecido Talió mami a abuelo Talió mami a abuelo Aquí es el pano de la mamita Es su bella Andalímos y el pano de la misma mamá ¡Miré, hermano! ¡Miré, hermano! ¿Eh? Pero no hay más buenito que yo. ¡Miré, hermano! ¡Miré, hermano! ¡Miré, hermano! ¡Acá tenemos a nuestro amigo Hugo! ¡Lo vemos siempre! ¡Miré! 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 ¡Qué buenas que les han querido tocar todo esto a esta gente! ¡Este tiene que tocar!